cordial saludo dentro de nuestro tema de innovación y liderazgo educativo es fundamental que nos realicemos la siguiente pregunta donde acontece la innovación y el liderazgo educativo al respecto podemos afirmar que aún cuando el proceso de innovación y liderazgo pueda surgir de inquietudes personales o individuales ese contexto donde se desarrolla es el aula el contexto escolar desde todas sus áreas el entorno social este proceso girará en torno a una propuesta común girará en torno a un fin colectivo que dota de identidad a la institución y que debemos tener claro para asimismo garantizar acciones de innovación y liderazgo que vayan en coherencia a estas propuestas comunes y fines colectivos para ello es fundamental reconocer en primera instancia el contexto personal este proceso de innovación surge en las interacciones humanas en las influencias que se van gestando cuando interactuamos con los actores que atravesan la institución directivas familias estudiantes maestros es en la interacción de la cotidianidad que se empiezan a movilizar preguntas que posteriormente se materializan en procesos de innovación para enriquecer esos interrogantes en el contexto de aula los maestros deben generar acciones intencionadas en donde se conciban a los estudiantes como seres activos participativos capaces de auto gestionar sus procesos de aprendizaje se debe propender por el establecimiento de relaciones e interacciones analíticas y principalmente presentar los propósitos educativos a todos quienes participemos de la experiencia pedagógica de manera tal que en torno a estos propósitos educativos todos absolutamente todos los actores puedan generar preguntas que propendan por el mejoramiento continuo de la institución y así generar procesos de innovación de transformación social por ello es importante que esos propósitos educativos sea realmente un propósito social que responda a ese contexto social es fundamental garantizar procesos de participación y empoderamiento de los actores frente a ello que sucede en la institución para que todos podamos definir acciones y nos vinculamos de manera activa en las decisiones que allí se vayan tomando y que propendan por la mejora de la calidad podemos entonces hablar no sólo de un líder sino de un liderazgo distribuido en donde cada uno de los que allí participen estudiantes familias maestros directivas y otros miembros de la comunidad participen de estos procesos de innovación desde aquello que les interesa desde aquello que son hábiles y desde donde consideran pueden aportar a esos fines comunes muchas gracias 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 gracias